Muy buenas, bienvenidos a este final día de jueves, ya terminando la semana. He de decir que he sido y soy muy de Rakitic, del futbolista croata del Barça. No solo por cómo juega el fútbol, que es un gran centrocampista y un gran jugador, sino además por las cosas que dice, por cómo las dice, en qué momento, y aunque sean fuertes o contundentes, siempre las dice con respecto y eligiendo perfectamente los tiempos. Cuando ha tenido que hablar sobre la directiva del Barça, que se ha dado palitos de forma muy elegante, cachetada con guante blanco, cuando se ha referido a otros asuntos. Lo único que no me gustó de Rakitic, me parece que fue un poquito inoportuno, fue cuando el año pasado Liverpool les metió cuatro en Anfield y al día siguiente apareció en la Feria de Sevilla y se hizo fotos, pero yo creo que eso al final fue, no una emboscada, pero bueno, fue un sitio en el que no debería estar en ese momento, pero ya lo tenía arreglado de antes. En fin, que me voy por las ramas. ¿Qué ha dicho Rakitic en el día de hoy? Pues ha dicho algo muy claro y algo que piensan muchos futbolistas. Decíamos el otro día que respetábamos la decisión de Falli de no volver a jugar hasta que no hubiese una vacuna y unas garantías, y Rakitic hoy dice en la portada de marca aquello de quiero volver a jugar, quiero jugar, asumo el riesgo, es momento de dar un paso adelante a los futbolistas y de volver a la sociedad lo que esta nos da. Perfecto. Para mí, absolutamente impecable. Es más, añadiría más. Dice Rakitic, como cualquier trabajador, eso es clave, como cualquier trabajador, pero añadiría más. No solo como cualquier trabajador, es que además los futbolistas van a tener más seguridad que nadie y privilegios en ese sentido, porque van a estar testados constantemente. Yo no quiero referirme a los futbolistas como privilegiados en ese sentido, porque al final la industria del sector del fútbol en el mundo, y sobre todo en España, ahí voy con datos, el fútbol en España es un 1.37 del PIB, del PIB, del Producto Interior Bruto del país, sector muy importante, y da trabajo a 180.000 familias, nada menos. Con lo cual es una cosa que hay que tener en cuenta, y ya no es que vuelva al deporte para que nos divirtamos, no, no, es que tiene que volver ese deporte en ese país y en muchos otros para que la economía se vuelva a reactivar. No porque sea indispensable el fútbol para la economía de un país, pero sí que es importante. Esto Rakitic lo sabe, asume además ese riesgo, y efectivamente hay que añadir eso, que los futbolistas además van a estar más testados que nadie, con lo cual van a trabajar con más garantías que muchos trabajadores. A eso se une además, esto ya es de mi cosecha, que otras empresas están haciendo sus test privados a sus trabajadores, y el fútbol no puede ser menos. Por cierto que en España hemos conocido que ha conseguido la Asociación de Futbolistas que Sanidad les garantice que efectivamente acepta y permite esos test a los futbolistas, más allá de que luego se genere una polémica, porque piense la opinión pública que los futbolistas lo tienen y los profesionales de la salud no. Bueno, ya han tenido ese ok del Ministerio de Sanidad, y era algo que estaban persiguiendo, y el resto es eso, el resto es el paso adelante de los futbolistas, entiendo yo, y habrá quien no quiera. Bueno, pues quien no quiera tendrá que dejar de trabajar. Es que muchos trabajadores hemos seguido trabajando durante esta crisis del coronavirus, arriesgándonos, al final la vida a riesgo, y Rakitic yo creo que lo ha entendido perfectamente. Irán saliendo más, imagino, durante los próximos días más futbolistas a decir esto, como a decir lo contrario. Al final hay que respetar la opinión de cada uno, yo en este caso sí que me mojo, y digo que mi opinión es muy parecida a la del croata. Por eso me gusta lo que ha dicho, naturalmente. Todos tenemos una opinión, y todos estamos de un bando en cuanto a lo que queremos decir. Que les vaya muy bien, mañana nos volvemos a ver aquí. Chao.